Vídeo número 2, el desarmado y reconocimiento de las piezas, en esta ocasión me toca seguir desarmando esta motoscooter pero pues bueno, ando un poquito desfasado entre los intros y en lo que es el sistema, por ejemplo esto es lo que vamos a ver más adelante, así que ustedes, amigos, no se lo pierdan, vean ustedes lo que voy a hacer les voy a explicar cómo trabaja este sistema, pero esto lo vamos a ver en otro vídeo, así que en este continuemos desarmando para poder comprender mejor las cosas, ya saben, dejen su metralleta de likes, mis queridísimos amigos y vamos con la segunda parte del desarmado de nuestro motor, de nuestro scooter y reconocimiento de piezas ya desmontamos todas las partes, ya desmontamos lo que es nuestro árbol de levas, nuestra base donde soporta nuestros balancines aflojamos pues ya varios elementos, vamos a seguir desarmando, aquí nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos? bueno, tenemos nuestro árbol de levas, tenemos nuestra posición de nuestras, cómo va a ir cuando lo estemos poniendo a tiempo que vamos a andar hablando en un vídeo más adelante sobre eso y tenemos nuestras levas tenemos levas de que son, esta es la de, vamos a ver, admisión y de escape tenemos nuestras válvulas de admisión y de escape vemos que también tiene esto, pues lo que es nuestro, nuestro rodamiento cuando se llegan a dañar estos, pues simplemente como que se escuchan radio, radio, ruidos que no son los buenos, ok vemos que tiene dos tipos de rodamientos, ok en este caso el árbol de levas estuvo aquí en la cabeza, vamos a seguir desarmando la parte de nuestro motor, ok tenemos ya aquí la cabeza, veamos que pues se encuentra bastante, bastante feo lo que pasa que este motor lo tenía nada más ahí arrumbado como se dice por ahí lo vamos a limpiar, vamos a acomodar todo bien ok vamos a, que encontramos aquí pues nosotros aquí tenemos lo que son nuestros resortes tenemos lo que son nuestras nuestros seguros, nuestras gasoletas o gasoletas tenemos una rondana aquí adentro y que vamos a empezar a desarmar en un momento más ok, pues bueno, vamos a seguir que es lo que tenemos también, tenemos ya aquí nosotros esta junta, esta junta es importante y vean que es diferente a todas esta es como más metálica por lo mismo de que aquí digamos que es un torque crítico torque crítico lo conoceremos como que debe de ir apretado muy bien para que no haya ninguna fuga si nosotros tenemos fugas aquí de compresión entonces nuestro motor tendría pues ya bastantes problemas de potencia, de al acelerar pérdida de potencia, fugas de compresión ok, pues bueno aquí tenemos lo que es nuestra junta como les dije las juntas como por ejemplo en este caso las puedes utilizar si quieres pero digamos que a mi casi no me convence, ¿por qué? porque háganme cuenta que ustedes que está esponjadita supongamos que está esponjadita, hablando de una plática que podamos entender está aplasta, está esponjadita nosotros al apretarlo al torque que necesita el motor obviamente que se aplasta y se hace más más dura lo volvemos a poner y la vamos a seguir aplastando y como que ya no me late esto de todas maneras vamos a andar sacando videos de de juntas y retenes en videos especiales hablando de puros de esos temas vamos a empezar a sacarla en nuestro cilindro vemos que se encuentra pues un poco pues un poco apretado se encontró un poquito apretado por lo mismo de que estaba pues con agua, vean que le entró agua y todo está pues bastante bastante oxidado, no sé que es lo que voy a hacer yo creo que a lo mejor vamos a checarlo, a ver cómo se encuentra y si no pues lo cambiamos no hay nada mejor que un pequeño golpe para poder retirar nuestros componentes dicen que las cosas no se solucionan a golpes y en este caso sí a puro golpe limpio está saliendo vemos bueno, aquí lo que tenemos aquí tenemos ya la parte donde se encuentra nuestro tensor tenemos nuestro cilindro tenemos nuestra parte esta donde se encuentra donde va nuestra cadena de distribución de sincronización tenemos también nuestros pequeños estos pequeños cuadros donde viene aquí nuestro donde vienen nuestras varillas ok también tenemos en estas partes lo que son conductos de lubricamiento conductos de lubricamiento si nosotros tenemos tapados estos entonces ya tendríamos problemas con nuestro motor se encuentra bastante feo no sé cómo le voy a hacer vean ustedes esta es una de las fallas que luego a veces pasan que cuando se le entra agua a tu motor se encuentra pues bastante feo cuando ya tienes mucho tiempo parado vamos a lijarlo y lo vamos a dejar de una manera que se vea pues presentable para poder echar a andar el motor y ustedes lo van a andar viendo que es lo que más tenemos en esta parte bueno pues ya vamos a empezar a a checar ya nuestros anillos ustedes deben de saber que todas las motos tienen esto así que a pesar de que sea una scooter va a tener casi los mismos componentes que un automóvil en su caso ok vemos que tiene pues tres anillos bueno vamos a empezar a quitar aquí de este lado se encuentra nuestra guía se encuentra nuestra cadena esta cadena cuando se rompe hay una herramienta especial para que no desarmes todo simplemente quites lo que son nuestros pernos los pernos de aquí y la puedas armar ok luego vamos a andar siguiendo hablando de esto bueno para poder desarmar vamos a seguir retirando nuestra marcha se me estaba pasando la marcha obviamente llevaba aquí dos tornillos ya se los quite vamos a hacerlos hacia afuera y vamos a quitarlos ok vamos a dar unos pequeños golpecitos ahí está ya quitamos nuestra nuestro motor nuestro esto nuestra marcha ahora lo que vamos a hacer es retirar nuestros tornillos que tenemos aquí en esta parte es donde iba pues nuestro estator aquí va nuestro estator atornillado veamos que aquí se encuentra el este aquí donde iba el tornillo y aquí en la parte de abajo pues también ok y pues viéndolo del lado de abajo aquí tenemos nuestros tornillos ok vamos a empezarlos a desarmar estos son tornillos del número 8 si son de un dado del número 8 aquí tenemos el dado del número 8 como les digo a ustedes hay que desarmar pero aflojarlos poquito solamente poquito a todos en este caso en círculo como quieras ok ya los aflojamos un poquito ya después vamos aflojando más aflojamos un poco más aflojamos un poco más un poco más ahí con la mente ayúdame aunque sea y ya una vez que ya nosotros vemos que ya se encuentran pues este ya sueltecitos lo único que vamos a hacer es comenzar a retirarlos vamos a retirar todos nuestros tornillos ok voy a pausarlo para que no se pierda tanto el tiempo al final de cuentas eh ustedes no creo no así no vamos a seguirla ustedes comenten abajo no se queden así con alguna duda de oye te faltó esto te faltó el otro de todas maneras lo vamos a armar otra vez si este motor tiene que estar andando en las calles no me voy a dedicar a armar bien la motocicleta por lo mismo de que o sea no me late porque ya está muy este muy feita pero de que la vamos a echar a andar lo vamos a echar a andar y vamos a hacer sus componentes vamos a ponerle todo todo su sistema sus direccionales sus luces importante y pues batalloso pues en este caso sería el montaje y desmontaje ya todo lo demás pues ya tendría pues un poco pues más sencillo entre comillas ok y bueno pues ya retiramos nuestro último tornillo vamos a empezar a jalarlo hacia acá vamos a aflojarlo y en dado caso ustedes consíganse un este que se trabe consíganse ustedes un martillo de goma y se les va a facilitar ah perdón me falta un tornillo perdón es que ya tengo hambre ya tengo hambre estos se mochan con unos con unos tacos aunque sea que me digan eh chingate un un este un chingate un chesco wey ten ahí te va un billete vamos a empezarlo a aflojar debe de haber otro tornillo ya le habíamos quitado los de abajo los de arriba y ya ya viene saliendo ok aquí ya lo tenemos que es lo que nos encontramos en esta parte en esta parte nos encontramos que tenemos este pequeño pues como se llama como perno vamos a quitarlo este este va así ok este va aquí adentro de nuestro de nuestros engranes esto hace girar a nuestra marcha ok veamos veamos que va así va así puesto si tu motocicleta pues tiene tiene fallas de que patine pues posiblemente ya se encuentre dañado esto ok que se encuentre pues que gire la marcha pero simplemente que que la moto no que no no acelere que no este que no trabaje chequen esto ok esto solamente es una sola pieza esto es solamente una pieza aquí tenemos esto lo vamos a dejar por acá vamos a tener aquí en este en esta parte el bendix chequen ustedes como comienza a moverse nuestro 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 pistón vamos a ponerlo aquí y chequen si lo muevo de un lado gira si lo muevo del otro lado no gira ok entonces vamos a a ponerlo así vean que estoy moviendo solamente me estoy moviendo el bendix este se le conoce como bendix vamos a girarlo y que es lo que pasa si lo giro para acá simplemente no debe de girar ok así se encuentra bien si gira del otro lado así si gira nuestro pistón si nuestro pistón comienza a subir y bajar entonces ya tendríamos pues problemas ok una vez más veámoslo como está trabajando ok ya empieza a subir ahí se encuentra bien bueno ahora vamos a quitar esta tuerca esta tuerca es al revés o sea nosotros y por este porque estamos acostumbrados a empezar a a este no sé porque quitamos siempre las cosas porque destapamos los envases de refresco o todo las tuercas los quitamos de esta forma así pero en este caso es al revés amigos vamos a continuar en otro video con la tercera parte y final de nuestro desarme de nuestro motor de nuestra motocicleta muchas gracias ya saben dejen su poderoso like y sus comentarios en todo sacan su metralleta de likes vámonos con el con la tercera parte del desarme del motor y suscríbete y suscríbete Gracias. Gracias.